Tengo un precioso joyerito de madera el cual me gustaría decorar para hacer un regalo Así que si quieres ver la transformación quédate a ver el vídeo Empezaremos desmontando cada uno de los elementos metálicos que tiene el joyero para así trabajar más cómodamente Una vez retirados los tiradores vamos a pintar toda la pieza con pintura a la tiza de color menta Ya sabéis que la pintura a la tiza no necesita imprimación previa Con lo cual podemos pintar directamente sobre la madera Si quieres utilizar pintura acrílica tendrás que aplicar primero una capa de gesso o imprimación sobre la madera Pintamos toda la estructura del joyero por dentro y por fuera Para el decoupage voy a utilizar esta preciosa lámina de papel soft o papel japonés Ya sabéis como se recorta el papel soft Utilizamos un pincel con agua y vamos marcando la zona por la cual queremos romper el papel Se corta igual que una servilleta Umedecemos el contorno y vamos rompiendo De esta forma vamos a recortar cada uno de los elementos que tiene el papel por separado Vamos a eliminar lo máximo posible de la parte blanca que tiene el papel Ya tengo colocados cada uno de los elementos de papel que voy a utilizar para decorar mi joyero Como veis utilizo un pincel ancho y plan y pegamento especial para decoupage Con las flores colocadas en su lugar voy aplicando el pegamento con pinceladas suaves Cargadas de producto para que no se muevan y se vaya a romper Y bien extendidas De esta forma decoramos los laterales del joyero También vamos a decorar con decoupage el frontal y los cajones Ya se ha secado el decoupage y continuamos con la decoración Voy a utilizar un sello de escritura caligráfica y tinta color sepia Con este sello voy a ir decorando la zona donde no hay decoupage Si no tienes este sello puedes utilizar el que tengas El que te guste de flores, de partituras musicales, lo que tengas Es importante que utilices una tinta que no reaccione al agua Porque si no cuando lo barnicemos se va a emborronar Con lo cual la tinta Distress no nos sirve Continuamos con el sello decorando cada una de las partes del joyero Para darle un toque perlado a la pintura voy a utilizar cera perlada Necesitamos un trocito de tela para aplicarla Como veis es muy fácil Aplicamos un poquito de cera y la brillamos con el trapo La extendemos y le sacamos un poquito de brillo Hacemos esto en toda la parte exterior de nuestro trabajo Para finalizar volvemos a colocar los elementos metálicos de nuestro joyero Para rematar el interior de los cajones voy a aplicar una capa de barniz Y aquí tenemos nuestro trabajo Súper fácil, precioso y ya terminado Espero que te haya gustado Si es así déjame un comentario, dale a like No olvides compartir este vídeo en tus redes sociales Porque así me ayudas a que el canal siga creciendo Recuerda que te dejo el enlace a los productos Y un código de descuento debajo del vídeo Donde pone mostrar más Y nada más, ya me despido Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos